Así que bueno, les damos la bienvenida a los que se han ido sumando. Les agradecemos por participar de este taller que generosamente Ramiro ha querido repetir, para aquellos que no han podido participar del anterior, y para trabajar un tema que es importante, fundamental, digamos, que es el tema del propósito, y que es uno de los aspectos que se van a abordar dentro de lo que es un taller más largo, que comienza el 28, que lo dicta también Ramiro, y que después nos va a contar un poco más en detalle. Nosotros seguimos desde la Fundación con actividades, con webinars a nivel semanal. La semana que viene, vamos, el día jueves a las 16 horas, van a ser los desafíos de Silicon Valley para las empresas de Tucumán, que lo va a dar Virgilio Raiden, y que tiene que ver mucho con el tema de lo que ha sido nuestra experiencia en los viajes que venimos realizando desde la Fundación a Silicon Valley, y que tienen que ver con todo lo que es el tema de la innovación, y cómo trasladarla para nuestra realidad, que es algo totalmente factible. O sea, esto no son viajes de ciencia ficción, sino que son cosas que hay aspectos muy concretos que uno puede empezar a transformar en las empresas locales. Y la semana siguiente, largamos el tema del taller con Ramiro, de Propósitos y Equipos de Alto Rendimiento, y largamos también uno que es de OKR, la forma de transformar las organizaciones ágiles, que está orientado fundamentalmente a aquellas personas que tienen que gestionar a las personas, precisamente dentro de las organizaciones, para proponerles en una modalidad muy práctica, se va a trabajar mucho a nivel de uso de herramientas y de ejercicio entre los participantes, para ver cómo se puede ir generando esto que yo les decía, que tiene que ver mucho con lo de Silicon Valley, cómo vamos transformando la forma en que se trabaja dentro de nuestras organizaciones, para que se conviertan en organizaciones ágiles que consiguen resultados. Eso comienza el martes 28, y lo dicto yo junto con dos consultoras de Buenos Aires, que son especialistas en el tema de gestión de recursos humanos, yo soy especialista en todo lo que es la parte de estrategia y de implementación del sistema de gestión, así que hemos combinado estas dos experiencias para ofrecer un taller que entendemos que es fundamental, porque hoy día todo el mundo se enfoca en el tema de cómo va a ser para aprender el concepto de agilidad, pero no para transformar a la organización, gestionar cambios y terminar implementándolo a eso que por ahí está aprendiendo a nivel de concepto. Así que bueno, Ramiro, te dejo en tus manos el ejercicio de hoy. Bueno, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Primero y ante todo, bienvenidos a los que se sumaron, gracias por la puntualidad. Les voy a pedir que dentro de lo posible, por supuesto, se habiliten sus cámaras, se habiliten sus micrófonos, vamos a hacer alguna dinámica interactuando, así que es fundamental que podamos compartir alguna opinión. Y el hecho de vernos las caras facilita también un montón de temas vinculados a, más que nada, generar empatía, generar buen vínculo, fundamentalmente porque nuestras neuronas espejo, que están alojadas en nuestro cerebro intermedio, en nuestro cerebro emocional, emocional olímpico, son las que a través de poder vernos las caras y de poder observarnos, generan esta suerte de, primero conexión emocional, después la posibilidad de aprender con otros mediante la observación, y por otro lado, es lo que en la virtualidad nos permite generar una conexión más humana, más interactiva. La posibilidad real de emocionarnos a través de las pantallas es súper potente, y si no fuera así, no veríamos películas básicamente. Así que los invito enfáticamente a que cada uno de ustedes, por favor, prenda su cámara, si nos vemos las caras un segundo, al menos antes de comenzar. Les voy contando un poco, mi nombre completo es Ramiro Barrio Nuevo, soy consultor desde hace ya bastante tiempo, yo comencé en 2008 aproximadamente, no, antes, 2006, mientras yo estaba residiendo en España, volví a Argentina, y ahí comencé haciendo concretamente marketing turístico, y después derivé a hacer concretamente consultoría en recursos humanos. Vengo del palo de estudiar psicología, estudié marketing, estudié también la formación en coach, o coach con PNL, y también tengo una formación en un modelo de neuroliberazgo, es un modelo australiano, que se llama I for Neuro Leader, que propone investigar, o a partir de investigaciones de cómo funciona el cerebro, propone diferentes herramientas sobre cómo trabajar la gestión del liderazgo. Bienvenido José Balbé, un gusto saludarte, bienvenido Esteban, un gusto verle las caras, está bueno verte ahí disfrutando un poco, José. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Me alegra, buenísimo. Hola José. Hola, buenas tardes. Siempre me escondo detrás del anonimato, Ramiro. Está bien, está bien. Alberto, quería darle una sorpresa, Alberto, tenemos un café pendiente. Sí, está bien. Y ahí estamos, que no nos podemos encontrar, somos personas muy ocupadas. Y yo no sé si en este momento se puede juntar a tomar un café. Digo, ¿cómo está la cosa por allá? Al menos acá está bastante contenida. Acá podemos. Acá está mucho más libre. Sí, acá podemos. Mirá qué bien, cómo me equivoqué, Che, al venirme a Córdoba entonces. Eva, si estás por ahí, te invito por favor también a que prendas la cámara, Ramón, Mario, nos gustaría muchísimo. Ay, no sé si comentar esto. Bueno, Eva, Eva nos cuenta de que está en un momento privado de envejecimiento, podríamos decir. Así que la vamos a liberar de ese compromiso, al menos ahora, de ponerse en cámara. Después, sí, mostrarnos cómo quedó todo. Eso estaría buenísimo. Bueno, gente, me meto concretamente en lo que tenemos que charlar. Les pido un segundito. Acá está. Ahí están viendo mi presentación, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve lo mío? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Gente, bueno, a ver. La idea es conversar un rato de propósito y alto rendimiento. Aprovechemos que somos pocos, somos un grupo reducido, lo cual lo hace mucho más ameno y mucho más interactivo. Aprovechemos para preguntarnos cosas, contarnos cosas, buenas prácticas, experiencias. O sea, siéntanse totalmente cómodos de interrumpir en cualquier momento. Más, si en algún caso, algo de lo que yo quiera transmitir no queda claro, o me pongo místico y me pongo, no sé, extraño al momento de hablar, siéntanse cómodos de interrumpirme y de pedirme mayor cantidad de explicaciones, lo que haga falta. Esto de todos muteados, en cuanto a pautas de participación, en realidad no hace falta en este momento, porque somos un grupo reducido, como recién decía, sí está bueno que mates o café en mano, al que se anima un whisky a esta hora, dele que va. Cámara prendida, dentro de lo posible, preguntas y comentarios cuando gusten. Primer desafío, y acá quiero ver las caras, quiero que me levanten, pero pulgar si están de acuerdo, más o menos, o no, tipo al mejor estilo romano. Bueno, quiero saber, gente, ¿quién de ustedes se animaría en este contexto, en este momento ya mismo, a hacer una foto con esta cara, haciendo una mueca ridícula? ¿Alguno se animaría? Quiero ver pulgares. Bien, Rodrigo, Rodrigo tiene actitud, Esteban me dice que no, Leo, no te veo a la votación. Perfecto, perfecto. Es totalmente lógico, ¿no? Digo, recién estamos comenzando, esta charla todavía no tiene la confianza, vamos a ver si después consigo que me den pelota, ¿no? Bien, gente, nos metemos en tema de a poquito. Antes yo quería contarles una brevísima historia que a mí me hizo pensar mucho sobre el propósito y el alto rendimiento, y esto está relacionado a los bomberos de mi pueblo, los bomberos de Cosquín. Yo soy de Córdoba, vivo en Córdoba, desde acá, por suerte me tocaba viajar bastante, ahora por suerte me quedo acá. Y en Cosquín, que es un pueblo, si bien muy conocido, no deja de ser una ciudad muy pequeña, no tiene más de 22.000 habitantes, tenemos nuestro cuerpo de voluntarios, de bomberos voluntarios, y tenemos nuestro canal 2, que es el que pasa todas las noticias, todos los días nos enteramos de la cantidad o no de casos sospechosos de COVID que hay, y si hay alguna, no sé, algún perro perdido, alguna vaca que anda por ahí sin nombre, cosas de ciudades muy pequeñas. En este contexto, en este pueblo, en algún momento de mi vida, ya por el 2010, más o menos, acompañando a un amigo con el que trabajamos en temas de campo y en temas agropecuarios, se desata un incendio en Cosquín, se dispara un incendio, y como andábamos en una camioneta que tenía bastante fuerza y una muy buena caja, dijimos, che, vamos a dar una mano a ver si hace falta, porque esto venía bastante fuerte y estaba cerca de la ciudad. Entonces nos fuimos hasta el cuartel de Bombeiro, nos ofrecimos como voluntarios para hacer logística, y empezamos a llevar cosas de un lado para el otro, a llevar muchachos, a llevar equipo, agua, comida, íbamos, veníamos, y en un momento, lo que eran 2 de la tarde, empezaron a ser las 3, las 4, las 5, las 6, las 8, las 10 de la noche, las 12 de la noche, yo ya estaba aquí, no daba más, realmente estaba muy cansado, habíamos trabajado desde temprano, y en un momento volvíamos tipo 2 y media desde la montaña de nuevo al cuartel a buscar chicos, y volvíamos a buscar un grupo que lo habíamos bajado hace un par de horas, después de estar mucho tiempo luchando en el cerro, pegándole con fustas, o sea, fustazos al fuego, para apagarlo. Fustas o esas mochilas que son parecidas a las pequeñas hidrantes. La cuestión es que cuando vamos a buscar este grupo, me encuentro yo con un montón de chicos de unos 20 a 28 años, 30 años, algunos tal vez más grandes, muy cansados, muy desgarbados, muy sucios, pero con un ánimo, y alentándose entre ellos, a subirse de nuevo a la camioneta, como si fueran a, no sé, a un partido de fútbol. ¡Vamos chicos, vamos, fuerza! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos que vamos de otra vez! Se estaban arengando, con una pasión, que yo realmente no conseguía entender en ese momento. Digo, ¿qué hacen estos pibes tan locos? Están recontracansados, han estado laburando allá como 7, 8 horas seguidas, los bajamos, descansaron acá, tomaron un poco de agua, comieron algo, y vuelven a arengarse y a subir enardecidos al cerro a seguir laburando. Realmente eso me hizo pensar un montón. Digo, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que voluntariamente elige hacer algo que está vinculado a esto que en algún momento uno lo puede asociar a un heroísmo cotidiano, ¿no? A salir al servicio de otros. Ahí me di cuenta, una cosa que para mí resultó muy importante, y es que en esta época donde más cuestionamos las ganas de participar, el compromiso, cuestionamos mucho la predisposición de llevar adelante un objetivo, cuando muchas veces cuestionamos esto, incluso lo cuestionamos mucho a nivel de la gente más joven, por otro lado, paralelamente, estamos en la era de mayor voluntariado, donde realmente hay una participación en aspectos de construcción voluntaria muy alta, muy alta. Y parece una contradicción, ¿no? Esto que tiene que ver con el compromiso que no conseguimos dentro de una organización, sí se da, entonces, en otro contexto ligado al voluntariado. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que cambiaba tenía que ver con la identificación, con los valores y con el propósito con el que se hacía lo que se hacía. Está un techo para mi país, salvemos a los perros, bomberos voluntarios, un montón de organizaciones que se nutren del esfuerzo de gente voluntaria y gente que cumple y sostiene un cumplimiento. Entonces, algo más tiene que haber por fuera de los beneficios, por fuera, me refiero a los beneficios económicos, ¿no? Por fuera de los beneficios económicos, por fuera de la conveniencia económica, por fuera de la comodidad, algo más había en juego y tenía que ver con el propósito concretamente y esto vinculado a los valores. Y en este sentido, si nos ponemos a pensar un poco, de alguna manera, todos tenemos actos heroicos cotidianos. Todos, de alguna manera, hacemos un esfuerzo extra en pos de un propósito común compartido y esto se nota en la diaria, aunque sean mínimos gestos. Desde levantarse más temprano para ayudar a los chicos con las tareas del colegio, levantarme y lavar lo que quedó el otro día porque mi señora está cansada o ella se da algo por mí. Digo, hay un montón de gestos que tienen que ver con la consideración hacia el otro en un propósito común y a partir de ahí poner un poquito de esfuerzo extra. Desde este lugar, lo que quiero poner en juego es que, de alguna manera, todos, y absolutamente todos, tenemos la capacidad de tener este nivel de compromiso vinculado a un propósito y vinculado también a los valores. Acá quiero hacer una pregunta abierta. ¿Por qué considerar a ustedes que es importante la resiliencia? Acá yo les estoy viendo las caras en las pantallas. Me gustaría que, ya sea, abran el micrófono y me den su opinión o que lo escriban por chat. Quiero que me digan por qué consideran o por qué o cómo podrían linkear a ustedes el propósito y el alto rendimiento a la resiliencia. ¿En qué creen que tiene que ver? Bien, acá tengo algunos comentarios. Eva pone, ¿por qué es superadora? Buenísimo, buenísimo. La resiliencia es superadora. ¿Qué más? ¿Cómo estará vinculado esto de la superación al alto rendimiento? ¿Cómo creen ustedes? Rodri, te veo pensando. Creo que estás a punto de tirar una super idea. Si te animás a abrir el micrófono y contame, ¿qué pensás de esto? Yo creo que está relacionada... Buenas tardes. Buenas tardes. Todos. Creo que está relacionada al tema del propósito. Es como un camino. Y en ese camino va a haber sube y baja. Entonces, el tema del equipo que se vuelva a levantar, se cae, se vuelva a levantar. El de alegarse, vamos, todos podemos. Lo veo relacionado a eso. Bien, bien. Y esto que vos decís, Rodrigo, está vinculado a lo que Leo pone en el chat, que dice que por el fin que se persigue. Y es verdad, hay un fin, hay un propósito que es lo que alimenta la resiliencia. En ese sentido, podemos decir que resiliencia va a ser el resultado de el desafío más el propósito. El hecho de tener claro un desafío y el hecho de tener claro un propósito es lo que nos permite ser resilientes. Y ser resilientes dista mucho y es muy diferente a ser resistentes. Leo pone, necesita un líder o alguien que esté por delante. Qué buena afirmación y abre mucho a debate. Leo dice que la resiliencia necesita un líder o alguien que esté por delante. Quiero que me digan ustedes qué piensan de esto. Porque esto habla de un modelo de liberazgo, de un modelo de paradigma de lo que es un equipo. Y hoy por hoy, digo, tal vez haya equipos que funcionan de otra manera. ¿Qué piensan ustedes? Me encanta porque somos pocos y se armó el debate. Acá tengo un comentario más en el chat. Eva dice, perdón, dice, porque la resiliencia te convierte en sentipensante. Buen lector de los sentimientos. Uy, qué profundo, Eva. Esto nos da realmente para mucha charla. Antes de ir para adelante, voy para atrás, me vuelvo al punto de la necesidad de un líder por delante y Guille pide la palabra. Buenas tardes a todos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la palabra, por la presencia de todos acá. Quería decir un poco acerca de la resiliencia, que a mí me parece que es importante. Sí, porque no es tan importante triunfar en la primera vez, sino en la enésima vez. Tener la capacidad de intentar N veces hasta que salga, digamos, el propósito o el objetivo. Buenísimo. Muy buen punto. La verdad que ninguno de los grandes éxitos, ninguno de los grandes logros llega al primer intento. Ninguno sería una casualidad que ello ocurra. Generalmente todo requiere un esfuerzo. No sé si conocen la historia o la explicación del nombre de WD-40. ¿Conocen el lubricante? Sí. Bien. WD-40, y esto es una cosa que no es que yo me la inventé o la leía en algún lugar extraño, ellos lo publican en su propia página del producto. WD-40 significa Water Displacement for the Attempt. O sea, desplazador de agua, o elemento desplazador de agua, intento número 40. Fue un pedido que les hizo la NASA en algún momento para lubricar las articulaciones, los elementos que iban al espacio, para que en el espacio, o sea, si tenían humedad, se iban a bloquear para que liberara su humedad y no se trabaran, no se congelaran las articulaciones. Tan orgullosos ellos de aprender del error que le pusieron dentro del nombre el intento que realmente les funcionó, que fue el número 40. 39 desaciertos, el número 40 fue la fórmula correcta, y ahí le ponen el nombre. Esto es toda una filosofía, ¿no? Sí, Quiré, te voy a botar la mano. Último detalle, los que ya pintamos canas o ni pelos. Recordaremos a Antiojito con su película Mil intentos y un invento. ¡Ah, mirá vos! Donde destacaba esta capacidad de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, o la otra frase también, 99% de inspiración, 99% de transpiración. Exactamente, eso es lo que pasó con él. Sí, señor, sí, señor. Perdón, ¿se me escucha? Sí, José, se te escucha. Bien, aquí, respecto a esto, cabe una frase. Muchas veces hay que luchar contra molinos de viento para mantenerse vivos o firmes. Me gusta la idea, me gusta la idea. La ilusión los mantiene vivos, y eso también es cierto. Tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con lo carismático del espíritu. Vuelvo un poco, o quiero poner alguna cosa en conversación que me resultó muy interesante, al menos para pensarlo desde el lugar más pragmático, vinculado a lo laboral, que es lo que decía en el chat, déjame un segundito, a Castaleo ponía que era necesario un líder o alguien que esté por delante. Y este modelo nos desafía un montón. Quiero decir, venimos acostumbrados a un modelo que es piramidal, donde el líder tiene que marcar un poco la orientación de hacia dónde vamos, tiene que tener un poco las respuestas, tiene que conocer la estrategia, tiene que ser un poco el abandelado de la definición de objetivos. Y eso es muy posible cuando estamos dentro de un contexto en donde las variables en juego son posibles de ser anticipadas. Ahora, en este momento en donde el contexto de por sí, y hablemos concretamente de este momento pandémico, en donde no sabemos realmente para dónde va la cosa, esa información que nos permite orientar cañones o que nos permite tomar decisiones estratégicas, es muy difícil que la pueda tener una sola persona. Desde ese lugar es fundamental que los equipos generen participación constante en la co-construcción de la estrategia para poder definir entonces un camino a seguir. Con lo cual, este rol de tener las respuestas, de ser el que marca el camino, de ser un poco el que va delante del carro empujando, o detrás o como lo quieran poner, se desdibuja necesariamente. Es fundamental que el líder se corra de ese lugar en este contexto para que pueda aparecer la innovación. Y la innovación parte justamente de poder preguntarnos cosas diferentes sobre el mundo que estamos observando, que en algunos casos, como en este concretamente, tiene aristas desconocidas. Quiero ver, ahí tengo un comentario más. Ojo, el líder hoy por hoy no es verticalista. Sí señor, Leo, tenés toda la razón. No es y no puede ser verticalista. Y en este contexto donde necesitamos innovar, mucho menos todavía. Mucho menos todavía. Volviendo a esto que tengo puesto en pantalla, resiliencia igual a desafío más propósito, quiero dejar dos conceptos medianamente establecidos para que no hablemos del aire. Quiero que entendamos desafío como evento presente que demanda de un esfuerzo particular de aprendizaje y desarrollo. Es motivante. Quiere decir que no es paralizante. Quiero decir que me dispara estrés positivo, pero no distrés. El distrés es la sensación de que con esto no voy a poder. Esa paralización no nos mete en una zona de desafío, nos mete en zona de pánico, no en zona de desarrollo. A ver, un segundito. El líder de hoy debe tener la capacidad no solo de influir en sus seguidores, sino de ser un seguidor más. Buenísimo, Eva. Buenísimo. Esto es un reflejo de lo que es el modelo de liderazgo ágil, donde hay más un rol de facilitación y de disposición al servicio para otros que en un rol de, como hablamos antes, en el modelo más tradicional, más piramidal, de dar orientación, de dar respuestas, de ser un poco responsable de marcar el paso. Acá hay una co-construcción. Vuelvo a esto. Dos aspectos a definir. Deseamos desafío como evento presente que demanda de un esfuerzo particular de aprendizaje, desarrollo y motivante. Y también el tema de propósito es el motivo que trasciende la situación presente. Representa los valores y beneficios tanto individuales o grupales y que cargan de sentido las acciones a implementar. Esto quiere decir que el propósito trasciende. Trasciende al desafío. Ambos deben estar o deben vivenciarse desde una dualidad espiritual y pragmática. Sin temarle a la palabra espiritual. Digo, para no meternos tampoco en la filosofía, pero tiene que ver con identificar qué cosas de mí se hacen válidas y vívidas a partir de un propósito. Qué cosas en mí me trascienden y tienen que ver con lo que yo siento que tengo que dar en este mundo, en esta vida, a mis gentes queridos, a mi equipo. Es realmente meterse para adentro para encontrar esa gema en mí y es mi parte más carismática, lo que yo más puedo ofrecer como beneficio hacia otros. Este camino es muy importante de hacerlo, ya sea individualmente o con los equipos, para que los equipos descubran cuál es la esencia del propósito que les permite caminar cualquier desafío y les va a dar entonces la posibilidad de ser resilientes. Entonces, dentro de los equipos, generar propósito en los equipos de trabajo demanda como condición lo que decíamos recién, un liderazgo ágil, cercano y horizontal. En donde la conversación es uno a uno, donde, como en esta imagen, vemos que hay gente trabajando sobre un proyecto, pero no podríamos decir quién lidera a quién. Están todos opinando, están todos dando una mirada con respecto a lo que se está analizando. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Listo? ¿Sigo así nomás? Propósito. Es el para qué. El propósito claramente es el para qué. No el por qué hago las cosas, sino el para qué. Una mirada a futuro. Comple la función de visión personal o grupal. El propósito asciende a la situación actual, es cambiante en superficie, pero es inmutable en esencia. Por otro lado, el propósito va a cargar de sentido todas las acciones que el propósito del desafío emana. En ese sentido, no es lo mismo fabricar y cortar ladrillos que fabricar y cortar ladrillos sabiendo que van a formar parte de la nueva catedral que está construyendo el pueblo. Entonces, el sentido, la finalidad de lo que hacemos carga de peso emocional a las tareas cotidianas. Lo último, como decía antes, está ligado al carisma individual, entendiendo el carisma como el don, esa habilidad que me es natural y que cuando la pongo al servicio de otros, me resulta fácil, me siento en un momento de flow, de fluir, de sin esfuerzo, y a la vez, cada vez que lo hago, hago bien a otros. Esa identidad o ese reconocimiento del carisma individual es lo que nos permite también vivir en nuestra esencia, nuestro propio propósito. Yo sé que esto puede sonar un tanto, no sé, pareciera que me pongo la túnica o que estoy a punto de levitar, pero el propósito va mucho más allá de la tarea. Realmente tiene que ver con mi introspección personal y tener una cierta mirada del para qué estoy acá, a qué vine, para qué voy a formar parte de esto, en una pregunta muy sincera y muy profunda. Una vez que esto empiece a estar puesto en juego, aparece la posibilidad de generar esto que yo llamo la bitácora de fortalecimiento, tiene que ver con que tanto en el equipo como en las personas, la atención está donde está la emoción. Por eso, tenemos que desarrollar con todas las herramientas cognitivas la emocionalidad que más favorece la vivencia del propósito. Y esta emocionalidad tiene que ver con la generación de confianza, de empatía, de contención, de escucha y de vulnerabilidad. Algunas aclaraciones que quiero hacer. La cognición determina la emocionalidad. Yo, así como pienso y luego existo, aunque nos parezca un tanto loco o tal vez un poco inverso, pienso y luego siento. La interpretación que yo tengo del contexto en el que estoy es lo que va de alguna manera a predeterminar cuál va a ser la emocionalidad que yo tengo en relación a ese contexto. Con lo cual, tenemos una inmensa herramienta y es que si empezamos a cambiar el punto de vista de observador que soy en las situaciones en las que estoy presente, puedo también empezar a generar en mí una emocionalidad alternativa que me pueda permitir tomar diferentes campos de acción. en relación a las emociones que potencian el fortalecimiento en esta bitácora que son confianza, empatía, contención, escucha y vulnerabilidad, son las maneras en las que yo no puedo trazar como herramientas de trabajo, sino que las tengo que trazar como experiencias de equipo, experiencias de cliente, experiencia de colaborador, experiencia de liberazgo. Cada persona que esté en una situación de trabajo tiene que poder encontrar como experiencia la sensación, la emoción de confianza, de empatía, de sentirse contenido, incluso con el límite, el límite también contiene la escucha y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad fundamentalmente en relación a, no solamente el liberazgo, sino que todas las personas tengamos la capacidad de decir, che, mala mía, me tirapata. En esta realmente no sé para dónde ir, ¿ustedes qué piensan? El mostrarme vulnerable, dispara en el otro, por una cuestión de neuronas espejo también, la mayor predisposición a darme una mano, a compartir, a participar, involucrarse en lo que yo estoy diciendo. Mostrarme vulnerable entonces desde el desconocimiento también facilita que otros vengan a darme ayuda en este sentido con su poco saber o mucho saber para encontrar formas alternativas de actuar. Fluir en el contexto, esto es, avanzar en el momento just in time, no just in case. O sea, ir resolviendo justo a tiempo lo que hay que resolver no por las dudas, no por si acaso, porque por si acaso en un contexto tan amplio se nos disparan tantos posibles escenarios que estar previendo cada uno de ellos implica un gasto de energía altísimo. Esto no quiere decir no planificar, quiere decir tener trazado un plan y tener a la vez tanta flexibilidad como para poder responder adaptativamente en cada momento. Adaptarme y responder a tiempo y no por las dudas. Vuelvo a decir, no tiene que ver con no planificar, tiene que ver con planificar y adaptarme con la suficiente flexibilidad para poder responder en cada momento sin que la estructura cruja fundamentalmente. Generar una buena experiencia hacia todas las partes implicadas, como yo decía, esto que tiene que ver con la confianza, la empatía, la contención, la escucha y la vulnerabilidad va a fortalecer la percepción de propósito y va a cargar de sentido todo lo que hagamos en la medida que esta experiencia se pueda hacer compartida hacia las diferentes partes. Cliente interno, cliente externo, proveedor, la manera en la que yo traigo incluso un proveedor a conversar conmigo sobre cómo encontrar la mejor solución de las cosas también lo va involucrando emocionalmente en un objetivo que yo le proponga y al momento de tener que resolver algunas cuestiones que pueden surgir en cualquier momento siempre va a haber mayor predisposición. Ahora vuelvo a decir, esto es una filosofía, es una manera de hacer las cosas, no tiene que ser una cosa eventual, es parte de cómo ir gestionando y cómo ir llevando hacia una cultura diferente paso a paso cada una de las instancias del trabajo. Último, parte de la bitácora del fortalecimiento, equivocarse rápido y barato. Esto es uno de los principios de las metodologías ágiles que tiene que ver también con el just in time. Sí, bueno, metamos la pata para que sea rapidito, si hay que equivocarse, que sea lo más rápido posible, que sea lo más barato posible. Esto implica entonces hacer siempre prototipos, prototipar soluciones, empezar a pensar cuál es la mínima solución posible que puedo ir dándole a este problema para avanzar en ese sentido y ver rápidamente si se ajusta o no se ajusta. Si esperamos a tener la mega, ultra, perfecta solución para un contexto tan cambiante, siempre vamos a estar llegando tarde. Esto yo sé que puede sonar similar a improvisamos y lo atamos con alambre, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, tiene que ver concretamente con el pensar con calma y con dedicación en una estrategia coherente y avanzar en el primer mojón posible, en el primer paso posible que empiece a ser visible una solución para ver cómo eso se ajusta en el justo tiempo. Si en algún momento voy muy rápido o algo no se entiende, díganme, quiero verles las caras, quiero ver que me digan con pulgar arriba, abajo o al medio, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto, perfecto, gracias Ramón, gracias Ramón, acá tengo una respuesta en el chat. Peter Drucken, se placer pruebas de escritorio. Sí señor, Guille, es verdad, es verdad, y si ya lo hacía Peter Drucken, imaginate con Peter Drucken, ya debe tener, che, Peter Drucken está vivo todavía, ¿no? Debe de cerca de los 70. Sí, 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 imaginate, imaginate. Buenísimo, seguimos gente para adelante. Los voy a invitar ahora a que hagamos una práctica, una práctica, una breve práctica para desarrollar propósito, así que los voy a invitar a que cada uno de ustedes tomen una hoja en blanco, una hoja de cuatro, a cuatro, un cuaderno, lo que tengan. ¿Todo el mundo con hoja en mano? Evita, no sé cómo vas a hacer, Eva, vos en el lugar donde estás, pero estaría fantástico que cuentes con una hoja, ¿eh? Una vez que tienen la hoja en mano, gente, lo que les voy a pedir es que la doblen en cuatro partes. que quede marcado entonces en cuatro partes la hoja doblada. Roberto Luque, ¿nos venís siguiendo bien? Bien, bien, Eva, bien, perfecto. Eva, estás pero rapidísima hoy. Bien, lo que les voy a pedir entonces es lo siguiente. Primero y principal, para hacer una buena introspección, lo que hace falta es estar conscientes, conscientes de nosotros mismos, conscientes del contexto, conscientes del momento. Si no estamos conscientes, seguimos pensando todo y analizando todo muy desde lo cerebral, pero lo cerebral no incluye toda nuestra capacidad de inteligencia. Tengan en cuenta que el ser humano, en sus 500 millones de años de evolución, tiene solamente 160.000 con el neocórtex, pero el resto de su existencia subsistió inteligentemente y adaptativamente con otros dos tipos de capacidad de inteligencia que tienen que ver con la inteligencia intuitiva y la instintiva. Está estudiado y comprobado que a nivel de corazón y a nivel de intestinos tenemos grupos neuronales que también transmiten información para la toma de decisión. Ocurre que en nuestra era tan cerebral y tan de gestión y de control de la naturaleza le hemos dado prevalecencia a la lógica y hemos desestimado lo emocional y lo instintivo. Y la verdad es que muchos experimentos demuestran que la toma de decisión tomando y considerando lo instintivo y lo emocional permite una toma de decisión más ágil, más desapegada y más empática. Entonces, es fundamental que nosotros podamos vincularnos de nuevo en un contexto tan volátil con nuestra capacidad más natural para adaptarnos insistimamente. Por eso les voy a proponer que primero asienten bien los pies contra el suelo, relajen bien las piernas y acá hay una petición que es fantástica. Les voy a pedir que pongan la columna en una posición orgullosa. Es genial porque todo el mundo se endereza. Es fantástico el concepto. Incluso una persona ciega de nacimiento que nunca vio este gesto cuando se le pide que se ponga en una posición orgullosa automáticamente se hiergue. Eso quiere decir que lo tenemos grabado en nuestro inconsciente colectivo. Nuestra posición más orgullosa es cuando yo estoy parado y afrontando las cosas. No enfrentando, afrontando las cosas. En esta posición orgullosa de pies bien apoyados contra el suelo les voy a pedir que respiren bien profundo tomando conciencia de cómo entra el aire y de cómo se acomoda el cuerpo la respiración. Hinchen bien la panza primero después que el aire suba hacia arriba la parte alta del pecho pero que primero hinchen bien la panza. Vamos de nuevo. Última vez. Perfecto. Gente, lo que les voy a pedir ahora es que en el cuadrante superior izquierdo encuentren y escriban una situación a afrontar. Quiero que describan hoy por hoy a nivel de trabajo o a nivel personal lo que ustedes quieran no hay problema con eso pero que sea real y que sea concreta y que sea actual. Una situación a afrontar algo que tengan que resolver. Identifiquenla y escríbanla en su hoja por favor. Tienen un minuto aproximadamente yo les tomo el tiempo y les voy a ir avisando. Un minuto para escribir qué tengo que resolver qué tendría que tomar por las astas y llevar a un término diferente o hacerme cargo y darle una solución. escríbanlo en una frase muy cortita muy simple 15 segundos redondeen la frase escríbanla de manera bien bien sucinta para ustedes que solamente quede clara para ustedes. Ok. Lo próximo que les voy a pedir y acá tienen un minuto 30 segundos para hacerlo bien efectivo bien efectivo vayan lo más posible al grano de esta situación permítanse reconocer lo primero que vaya surgiendo lo que van a hacer ahora es en el margen superior derecho de la hoja van a escribir el para qué para qué quiero afrontar esta situación y se lo van a preguntar por lo menos cinco veces parecido a los cinco por qué que busca causa raíz acá estamos usando cinco para qué que van hacia futuro que tienen que ver con identificar un propósito cuál es el propósito que trasciende a la situación esto tiene que ser breve concreto y potente para qué lo quiero hacer cuál es el propósito que me enriquece a través de la solución que carga de sentido el para qué ponerme en acción ante este desafío una vez que hayan identificado una respuesta vuélvanse a preguntar para qué quiero resolverlo porque esto a mí me daría tranquilidad tranquilidad para qué pregúntenselo de nuevo para qué para qué para que la esencia salga y encuentre un verdadero propósito que trascienda la situación ok tiempo ya tenemos definida una situación a afrontar y estamos encaminados a encontrar el propósito si es que todavía no la encontraron porque por ahí ya llegaron a ese punto concreto y han encontrado el propósito que trasciende a la situación que va más allá de la situación y que tiene que ver conmigo vamos a ir ahora un poco más todavía a cargar de sentido el para qué afrontar esta situación y ahí lo que vamos a hacer entonces es en el margen izquierdo inferior lo que van a hacer es escribir cuál es el beneficio hacia otros más elevado de afrontar esta situación en qué le voy a redundar en beneficios a otros si yo afronta esta situación puede ser la persona directamente implicada puede ser una persona que está afectada por esta situación pero en segundos términos el tema es identificar de qué manera esto va a reflejar un beneficio para otros si yo afronto esta situación con este propósito y me pongo en acción como beneficio a otros puede ser un proveedor puede ser mi pareja puede ser cualquier persona ¿cuál es el beneficio mayor que le otorgo? no hablemos de pareja porque se nos complica un poco quedan 15 segundos Eva pide lo mismo pareja no tiempo para todos y acá hago un brevísimo alto cuando yo tengo definida una situación sobre la que siento la necesidad de actuar tengo que afrontarlo porque esto me representa un problema un desafío me representa algo encuentro un motivo para qué hacerlo un propósito que me trasciende y además encuentro un beneficio hacia otros esto vuelve a cargar de sentido para qué ponerme en acción y además me permite ir con una carta de conversación diferente cuando tenga que hablarlo con la parte implicada decirle mira yo quiero llevar adelante esta acción porque para mí implica este propósito ya sea a nivel personal o a nivel de equipo y además creo que con esto te voy a beneficiar de esta manera esto de por sí ya lo vuelve a sumar o sea lo suma al otro en la conversación lo hace parte implicada en la solución puede que me dé una opinión superadora puede que me ayude a entender mejor el problema o puede que me quite un problema de encima y me diga no te preocupes esto a mí no me está generando nada pero el tema es que ya voy con una carta muy positiva para abrir la conversación y para incluso persuadir al otro a que me ayude a conseguir este propósito cuando vamos juntos con una meta que a los dos nos genera un beneficio es mucho más probable lograr la colaboración lo último que les voy a pedir lo último no lo anteúltimo que les voy a pedir es que en el cuadrante inferior derecho escriban concretamente cuál es la primera acción a concretar si la primera acción es llamar por teléfono a esta persona o poner este no sé planificar esta acción ponerla en agenda lo que sea tiene que ser siempre una acción concreta pequeña y agendable no puede quedar en la aspiración es un hecho concreto que le puedo poner o día y hora en mi agenda cuál es la primera acción a concretar también escríbanla en muy pocas palabras como si fuera una búsqueda de Google palabras claves llamar planificar buscar diseñar definir comprar vender lo que sea primera acción cuál es la primera acción concreta 10 segundos ok ya tenemos una situación tenemos un propósito que nos moviliza internamente tenemos un beneficio hacia otros que también carga de sentido el para qué actuar y ya tenemos definida también cuál sería al menos inicialmente la primera acción concreta ahora vamos a usar una herramienta de PNL que tiene que ver con la visualización y que lo que favorece es que genera de antemano una idea de camino posible y lo carga de emoción lo que les quiero pedir es que se imaginen realizando esta acción que acaban de definir y que identifiquen qué emoción tiene en la llevar adelante esta acción concretar esto que definieron como acción primera de hacerlo cómo se van a sentir entonces qué palabra resume cómo te vas a sentir cuando hayas realizado con éxito la primera acción excelente perfecto anotala José todo el mundo anote anote la palabra anote la emoción anote cómo identifica que se va a sentir alegre bien Eva buenísimo fíjense cómo entonces estamos definiendo una situación a afrontar un propósito un beneficio ecológico quiere decir que incluye a las partes en las que puedan estar implicadas y por otro lado le pongo una acción concreta y una emoción eso hace que mi cerebro genere por defecto una conducta de acercamiento nuestro cerebro es binario de base divide todo entre placentero y displacentero y cuando yo hago una acción de antemano la cargo de placer la cargo de esa sensación beneficiosa mi cerebro empieza a generar conductas de acercamiento hacia esa acción entonces de por sí empiezo a poner a trabajar mi cabeza de antemano para el logro de esta consecución imagínense esto cargado de sentido como equipo cuando somos muchas personas que estamos conversando y cuando somos muchos definiendo esta acción en concreto y entendiendo los beneficios para las partes implicadas empieza a cargarse cada mes de más sentido lo cual por supuesto nos lleva hacia el alto compromiso o alto rendimiento lo que les voy a pedir ahora es lo siguiente quiero que hagamos una dinámica rapidísimo cada uno de ustedes ya identificó su situación a afrontar identificó propósito identificó el beneficio y leemos la acción y la emoción les propongo ahora que nos unamos en una charla muy cortita grupal si te parece Alberto los dividimos solamente en dos grupos así vamos rápido porque lo que quiero es que compartan en cada grupo ya sea por chat o los que puedan hablar digan cuál es la acción concreta que llevarían adelante siempre y cuando se pueda contar y cuál es la emoción que tendrían a llevar adelante esta acción cuál es la emoción que identificaron solo para compartirlo solo para darnos cuenta de que a todos de alguna manera nos pasa algo parecido Alberto avísame cuando tengas la posibilidad de tener dividido el grupo total en dos estoy en eso ya los puedo largar ya voy creando las sesiones perfecto perfecto somos diez en total o sea pueden ser cuatro y cuatro tranquilamente si la idea es en un minuto cada uno menos tal vez contar rápidamente cuál es la acción que definieron y qué emoción sienten o identificaron que habría después de realizar y llevar adelante esta acción ¿cómo Alberto? ahí los mando tienen que aceptar unirse al grupo digamos bien los que nunca participaron de una división de grupos lo que les va a aparecer es en la ventana una invitación a unirse a una reunión de grupo reducido acepten va a demorar tal vez unos segundos el sistema en conectarlos y van a aparecer en una sala virtual de conversación donde están solamente ustedes ni yo ni Alberto ni nadie más puede escuchar lo que ustedes digan así que siéntanse cómodos de compartir con ese otro que esté ahí cuál es la acción no hace falta ni que debatan ni que expliquen ni nada cuál es la acción y cómo identifiqué que me voy a sentir nada más que eso Albert cuando quieras generar equipos ágiles no quiere decir generar equipos rápidos tiene que ver con la velocidad pero con la velocidad siempre y cuando haya planificación consciente gestión consciente y empatía consciente y eso tiene tiempos naturales entonces ser ágil no es ser rápido primer mito a desterrar en el tercer encuentro vamos a charlar sobre la gestión de lo que decíamos antes no esto del sexting time no sexting case no sexting case tiene que ver con el futuro emergente la aplicación de la teoría U el flow profesional y esto que nos permite ir adaptándonos de la manera más ágil posible en cada situación y por último generar concretamente un plan de acción estrategias de cambio pasar a lo real y a lo posible a la acción concreta y a lo agendable todo esto con algunas metodologías que ustedes después van a poder reaplicar o reimplementar con sus propios equipos entonces aquellos que decían participar con sus equipos se llevarán herramientas de antemano aprendidas entre todos que después podrán replicar y los que decían participar solos para luego liderar podrán implementar después estas metodologías con su gente si hasta acá vengo claro retomo el desafío y acá les quiero ver las caras si hasta hace un ratito cuando comenzamos ninguno se animaba o estaba dispuesto a esto ahora me pregunto después de lo hablado después de lo compartido después de habernos contado cosas ¿se animan a poner cara o hacer una mueca a la cámara para hacer una imagen? pulgar arriba o pulgar abajo si se anima Ramón ahí estás ahí si lo hacemos todos vos te sumás bien perfecto listo gente hagamos una una mueca a todo el mundo así se nos suma Ramón vamos Ramón dale Ramón buenísimo buenísimo gente buenísimo nada esto es solamente para divertirme gracias Guille es solo para divertirme y para que nos demos cuenta de que cuando empieza a haber cierta empatía y empieza a haber cierta conexión aparece la vocación inconsciente de ser parte del momento del grupo y de colaborar para cerrar y antes antes de que nos vayamos les voy a pedir que ingresen con sus teléfonos móviles a esta dirección www.hoclub.com.fundaciondetucumano o FDT en realidad y yo voy a poner ese word cloud para que vayamos viendo cómo se conforma dejo de compartir esto es que lo perdimos ahí lo pongo de nuevo ahí lo pongo de nuevo ahí les voy a compartir la pantalla ahí ven ustedes la pregunta ¿qué me llevo el día de hoy? y para responder esto tienen que entrar solamente a esta dirección acá arriba www.hoclub.com barra FDT les va a permitir mandar una palabra si ustedes respetan la ortografía de la palabra y hay palabras que se repiten el sistema los unifica y hace lo que se llama una nube de palabras y nos va a contar cómo nos vamos sintiendo o qué nos llevamos no, ahí te la pongo Guille ese es el link ah perdón te lo pegué a vos Alberto solamente perdón ahí lo pongo para todos en el chat está el link si copian ese link y lo pegan en su computadora también les va a permitir votar y quiero que me digan ahí ¿qué se lleva en el día de hoy? ¿de qué sirvió estar acá una hora una hora puntual hemos venido bien de tiempos ¿y qué se llevan? buenísimo ya van saliendo cosas claridad experiencias y conocimiento muy bueno otro punto de vista fantástico más claridad experiencia y conocimiento una linda experiencia acompañamiento buenísimo buenísimo la punta del ovillo mirá que lindo che mirá que lindo que esta charla haya sido la punta del ovillo qué bueno gente qué bueno han votado seis hasta ahora si alguien más quiere sumarse le doy unos segunditos así también podemos sumar la opinión de que esté ahí pendiente pero la verdad que ya me alegro un montón que esto haya aportado esto que están contando otro punto de vista claridad una experiencia que haya sido linda este acompañamiento y la punta del ovillo en lo personal realmente me alegro un montón que haya ocurrido que de 100 personas que puedan participar alguien tenga esta sensación para mí ya es misión cumplida eso tiene que ver con mi propósito y lo digo en serio tiene que ver realmente con mis ganas de estar al servicio de otros ahí han sumado un montón más han tirado excelente bajarse bajarse a ver acompañamiento experiencia experiencia otro punto de vista me está mezclando que no sé por qué experiencias y conocimientos bajarse del barco será alguien que me lo confirme José estás muteado tenés el micrófono cerrado ahí te la digo bien para mí es una excelente experiencia nunca bajarse del barco a pesar de las tormentas esa es la idea la verdad me alegra me alegra un montón que genere esto me alegra un montón sinceramente yo después les puedo compartir el material o estos comentarios porque realmente está muy bueno mantenerlo presente porque recordar es volver a sentir y si yo vuelvo a recordar cosas que me hicieron bien vuelvo a sentirme bien y vuelvo a recuperar ganas de hacer cosas cuando por ahí en algún momento por lo que sea no las tengo no las tengo muy presentes me tengo que retirar dice Ramón Ramón un gusto que hayas participado muchísimas gracias ya estamos cerrando de todas maneras no te preocupes así que lo último que yo aprovecho para compartir con ustedes es concretamente la última parte de la presentación preguntas si hay que intumir alguna pregunta alguien quiere hacerla ahora aproveche bien perfecto gente muchísimas gracias entonces cierro acá dejo de compartir les agradezco ya cámara abierta para todos verdaderamente muchas gracias por sumarse Eva gracias por el esfuerzo de estar complicada de tiempo no estando sola y sin embargo te conectaste igual muchas gracias por hacerlo muchas gracias Ramiro gracias Alberto un gusto José Eva a todos muy amables muy bueno el programa va a ser un gusto tenerlo buenas tardes a todos gracias Ramiro un saludo suerte un saludo un saludo suerte un saludo ¡Gracias!